Salas y sus amigas de Dulce y Delia y sus traviesos del rancho enviándoles saludos en especial allá para Ramusa Records para nuestra madrina Doña Auralia saludos para ella y le enviamos esta canción que se llama El Gorrión y Yo Somos dos, El Gorrión y Yo Él en una jaula dice, canta y canta que quiere volar, volar, volar Somos dos, El Gorrión y Yo Yo con una pena presa en mi alma que me hace llorar, llorar, llorar Señor cancelero, ábrame la puerta, necesito amar Qué triste ver enjaulado a un inocente gorrión Qué triste ver lastimado y herido un corazón El uno vive enjaulado, colgado de un bombón Y el otro está prisionero en una cárcel de amor Y el otro está prisionero en una cárcel de amor Dené libertad al pobre Gorrión Vengan a curar a mi corazón Somos dos, El Gorrión y Yo Los dos imploramos, los dos suplicamos por la libertad Ay, 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 somos dos, El Gorrión y Yo Él fue encarcelado por cantar bonito Qué gusto verla, es la verdad Yo por muy confiada, mi pecho sacrado es un penal Qué triste ver enjaulado a un inocente gorrión Qué triste ver lastimado y herido un corazón El uno vive enjaulado, colgado de un balcón El otro está prisionero en una cárcel de amor El otro está prisionero en una cárcel de amor Denle libertad al pobre Gorrión Vengan a curar a mi corazón El otro está prisionero en una cárcel de amor